La Asociación Cultural Peruano-Británica presenta el estreno mundial de la obra Al pie del Támesis, de Mario Vargas Llosa, dirigida por Luis Peirano. De jueves a lunes a las 8 de la noche, en el Teatro Británico, Girón Bellavista 527 Miraflores, hasta el 19 de mayo. Venta de entradas en Teleticket y en la Boletería del Teatro. ¡Gracias!